Sindicato Mexicano de Electricistas Los municipios son con el primer copia de la policía que está en el topo de la copia de ellos y los artistas fotografías de la mano y la mano. Necesitamos dinamizar, poner en dinámica las reuniones informativas para que podamos llegar a todos los ámbitos donde se encuentren compañeros jubilados de Luz y Fuerza de Centro, Revención, Sindicato Mexicano de Electricistas. De eso mismo, de Irán, estamos hablando de que el 6 de noviembre del año pasado, en una celebración de asamblea de los jurados, tomamos el acuerdo de demandar al SAE ante las autoridades con los convientes porque no ha permitido que podamos hacer aplicación del programa de la ciudad que se trata conflictando en la facción quinta de la causa de los gobiernos. Y tomamos esa plana de asamblea y es necesario que le impusemos la seguridad de ellos. Y ya hemos llevado esa demanda y la formación federal de justicia a las divisiones hermanas, a todas, y algunas de ellas hemos ido a San por dos veces, Gracias, pero también hemos ido a Punta Sufacán, a Puerto, a Pinar Mijes, a Mecan Mija, a Tricor, a Tricorio, a Tricorio, a Tricorio, a Tricorio, a San Alveso y a Nula y otras, ¿de qué se trata? Se trata de detenerlos, luchemos, batallemos conjuntamente con la dirección sindical para hacer respetar nuestros derechos adquiridos. como ya dije, se contemplan en este caso en el caso de la humanidad y la protección clínica que haciendo su tratamiento se encuentran ahí presentes los nuevos datos, los préstamos básicos y los préstamos que se denuncian en el programa habitacional perdón podemos decir entonces que hay algunos compañeros que de manera equilibrada han solicitado a SAI la prestación del programa habitacional y el SAI ha sido omiso, no ha respondido y a uno que le respondió le dijo que no había recursos solicitados para hacer la violencia ¿qué vamos a hacer? por producto y por la formación del secretario general vamos a presentar una solicitud con todas las firmas sociales de cabal y los hermanos sociales de cabal vamos a presentar al SAI el 3 de abril jueves 3 de abril a las 7 de la mañana vamos a presentar al SAI todo el cúmulo de peticiones que tenemos para la aplicación del programa habitacional para que en el caso en el caso de que sea omiso como nos muestra de manera reactiva con la carta por el tema firmado o dábamos un adal para las autoridades sobre sus clientes al SAI como la falta de aplicación de la prestación porque y aquí no nos van a dejar en fin los compañeros que se atrasaron a jubilar todavía ya en el conflicto que cuando se firmó el concreto de jubilación el SAI se aponga a hoja o desinstruye a que se obliga con respecto a los derechos de los jubilados y dentro de ese cuadro de responsabilidades está presionada en el caso de la 38 que se aponga por la habitación porque de esa manera aunque estamos en contra del decreto sí debemos hacer que se respetan nuestros derechos entonces estamos conectados todos los jubilados compañeros y compañeras para que jueves 3 de a mil a las 10 de la mañana en las oficinas centrales del SAI que se obligan en el sujeto de su órbito del siglo 61 a unos casos de la palabra que me conoce amigo porque tenemos a los hermanos pero ahora ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer el evento que requiere mostrar la potencialidad de los grupos de jubilados al SAI para que no se haga todo lo que se haga un hizo y no llegue la pensación entonces estamos enojados todos los jubilados jueves desde abril a las 10 de la mañana en las oficinas centrales del SAI y desde luego esperamos una prudente presencia porque también vamos a comunicar con los compañeros jubilados en las oficinas para que también tenga el evento para tal efecto ya se está organizando para el próximo lunes a las 11 de la mañana una reunión de los representantes de jubilados en todas las oficinas y sesiones que se halle para que nos pongamos de acuerdo y llevar a cabo ese es el anuncio que debe ser y presentar nuestra institución a través del sistema de capitalización de la organización de la organización de los comunes hemos tenido el sistema los miembros de la organización y la organización de trabajo de que no estemos confiados que no nos confiemos ningún jubilado porque estamos con el personal de la organización de la organización de la organización de la organización y tal para que se que a veces nos entra pronto hoy en el estado pero en el otro y a todos de manera desplicente porque creemos que tenemos el seguro el futuro asegurado y no es así no es así estamos sujetos cada año año pasado de acuerdo lo que dijo el doctor del profesor estamos sujetos a la ley que es el liderato solicitar a que la cámara ejecutamos a la ley y que tiene un presupuesto en el propio presupuesto de pesos para que podamos ser un género del pago de los acuerdos de la organización luego entonces esta condición malo que se ha dado en los últimos días a partir del diciembre de la aprobación de la reforma fiscal donde se aprobó una pensión universal y ahora hace unos días el 18 de marzo para ser exactos se aprobó la ley de la pensión universal y el seguro de desempleo en lo que ya señalamos que esta ley de pensión universal agrede los derechos de los trabajadores para que cubran ya ellos que tienen un fondo de vivienda en el infonamí en lo que existan tres puntos conceptuales y nos mandan esos tres puntos para que se pueda pagar la pensión universal y el seguro de desempleo lo cual quiere decir que no invierte el gobierno ni los patrones nada que de los nombres de los trabajadores pueden pagar la pensión universal y pueden pagar el seguro de desempleo esos unidos porque aprobado la ley de la universidad se aprobó 570 pesos mensuales como pensión universal bueno ¿quién puede venir a conocer 580 pesos mensuales? ¡Mi perro! y luego compañeros y compañeros horroramente no se volvieron bueno eso es adversario pero el día 2018 va a aumentar y yo lo pongo con muchísimas dudas casi lo rechazo va a aumentar ese ese 580 a mil 92 pesos mensuales de acá en 2018 pues fue el aumento no sé lo que están declarando auténtica solo y si eso pero con recursos de los otros trabajadores ¿no? debemos de hacer con toda claridad con asociaciones con federaciones y con confederaciones debemos de luchar por hacer un frente nacional amplio para defender la seguridad social las ubicaciones y las pensiones desde luego está involucrada la confederación de fundados de ciudadanos que la tenemos ingresados por la próxima acción pero hoy no podemos actuar con el egoísmo debemos actuar con toda la conciencia hemos tenido contacto con fundados de Mexicali que directa a los institutos y de Camismo porque tenemos en la idea de Ocalá de un pronto la constitución de un frente nacional que enfrenta precisamente estos embates de neoliberalismo no hacerlo así significaría mostrarles muy cantivos ante la confundencia de los golpes que nos están dando estos tipos neoliberales compañeros y compañeras que para aquellos que todavía de afuera piensan que no hemos avanzado y para algunas cosas disfornantes adentro que piensan que no hemos hecho nada que no hemos hecho nada el día viernes de la semana pasada el lunes de esta semana y ayer mismo también los compañeros que están sujetos a una porción de población vía una presión vitalicia en su gran mayoría han firmado los convenios individuales que se van a llevar a la Junta Federal de la Comisión de Subjeta para que ahí se señale la fecha para que puedan cobrar sus motos de compensación fuera de la y puedan cobrar precisamente la presión vitalicia bueno que nos llegan desde afuera bueno pues es su papel de estar desacreditando todos los meses civilizados pero que se diga adentro que se matan que se matan los subidos aquellos que no se ha hecho nada pues eso no tiene perdón de nosotros en este caso de nosotros se nos debemos reconocer en una lucha que hemos explicado dignamente con orgullo y capacidad de la integridad con convicción con gallantía y no les solicitar lo que se está haciendo porque ¿quién de nosotros desconoce? ¿quién de nosotros puede desconocer que la administración civil histórica que yo he llamado ha sido sujeta a la presión de su parte del gobierno que no puede ¿ustedes creen que a las compañeras del señor no les han anunciado la primera presión y lo han apuntado? ¿ustedes creen que a los compañeros secretarios general no lo han tratado de sobornar o de sacatear con un billete? ¿están dispuestos a los miles de millones de pesos? ¿no han tenido la renuncia que va a ser atendido? ¿ustedes ven que por ejemplo cuando inició un conflicto que ya se da ahí tienen los caballos se tienen un bañal que tienen el doctor que se da un ropa que ya se murió ¿no? y aquí no tenemos por todos a veces para como cometer con un ser humano aquí está está dando la cara está enfrentando el problema y ha sido para nosotros y no estoy defendiendo al individuo para que quede claro estoy defendiendo a la institución que se llama sindicato de caña y de medicinas eso es lo que tengo que ver muy claro que para nosotros y no estoy acatachándole y sobrando la espalda a nadie estoy reconociendo que tenemos un secretario general y una administración sindicada a poco de las instancias históricas que estamos viviendo tan grandes como en 1912 1916 1934 1936 de ese tamaño de la forma entonces quitarmos las cerdanas de la cabeza a todos con responsabilidad con criterio con suficientes de danos y mantengamos al grupo de jubilados unido unido a los miembros de la resistencia que son el sindicato mexicano de jubilados con la gran participación del grupo de jubilados bendito el sindicato mexicano de jubilados quiero comenzar un informe organizado por la presidencia de jubilados recordándoles a todos ustedes que la supervivencia y las comisiones concluyen el día de hoy y aquí en el distrito federal concluye el próximo viernes es el 28 de marzo de tal manera que los compañeros que todavía no lo han hecho no hagan caso de las letras las letras se pusieron para dar de cierto en la base de la supervivencia nada más si hay alguien de la letra A de la letra B de la fin de acuerdo al apellido puede ir el día de hoy puede ir el día de la mañana y puede ir a las guerras esto es muy importante para todas para todos al igual para el caso de las revoluciones si hay compañeros que el día de hoy que concluyen en Pachuca en Pachuca y en Coluca que no hayan agregado la prueba de supervivencia y la pueden hacer si están aquí en los centros que se tienen en parte de esa área en portales y en las de todas y además para tranquilidad de todos nosotros como lo hemos hecho en todos los momentos que se agota la prueba de supervivencia hemos solicitado ya una prórroga de tal manera que aquel compañero por la razón que sea no haya presentado dentro de los calendarios pactados en el jefe y en misiones lo puedan hacer en el periodo de trabajo puedo decirles con eso que concluir este viernes va a haber por lo menos todavía unas tres semanas que habrá oportunidad para quienes no hayan pasado la prueba de supervivencia que lo hagan de lo que ya no me responsabilizo es para aquellos compañeros que ante digamos toda esa exención no lo hagan y tengo que advertirles que van a sufrir el no pago de su catorce pero aún así si llegara a esa eventualidad me despido también que acuda de inmediato a la presentación de los reglados si ese sea el caso de tal manera que podamos digamos convenir un extra en cuanto a la acreditación de la prueba de supervivencia bueno todo esto tiene que ver con el hecho de buscar las nuevas condiciones para acreditar derechos y acreditar obligaciones de parte de todos de todas de cada una de los compañeros de las compañeras que son jubiladas jubiladas reguñadas al sindicato mexicano de las empresas otro asunto ya integramos todas las listas para el pago del 25% del seguro sindical que tiene mis derechos conforme lo establece la plaza 712 de nuestro petrario colectivo de trabajo sin embargo tuvimos reunión con el sal y convenimos en extender este plazo hasta el día 31 yo inicialmente había cerrado el plazo al mes de enero considerando un conteo de 45 días del 16 de marzo hacia atrás pero observando que hubo compañeros que no hicieron por la razón que haya sido no pudieron acreditar una solicitud y para no abrir una especulación sobre ese tema un pique comercial que se pudiera ampliar la recepción de solicitudes hasta el 31 de marzo es decir el 31 de marzo entregaré el último listado si es el caso pero voy a entregarlo de tal manera que si viene compañeros para que no tengan las instituciones absurdas sobre ese tema ese tema ya 31 tiene que entregarlo muy temprano de tal manera que además tardar al mediodía tengamos integradas las listas que toma su tiempo administrativo y ese mismo día al mediodía poder viajarse a mi compañero para que haga la entrega con un ser recibo de anticipo del 35% del seguro sindical conforme a la cláusula 112 he recibido algunos comentarios en relación al pago retroactivo en relación al incremento a nuestras cuotas y a nuestras acumulaciones y quiero precisar lo siguiente a nosotros se nos está pagando conforme establecido la ley del seguro social que quiero decir con eso que cada año el gobierno federal en aplicación al decreto de extinción del 15% centro a nuestros derechos adquiridos referidos al contrato colectivo de trabajo hace depósito de una X cantidad de dinero misma que se actualiza eso es muy importante es decir no está a discusión la obligación lo que está normado es la actualización de ese monto ese monto se incrementa anualmente conforme lo establece la ley del seguro social en su artículo 68 transitorio que señala que todas las cuotas de pensiones y de jubilaciones serán actualizadas en el mes de febrero pero salvo eso no hay o no lo encuentro en la ley del seguro social algún ordenamiento que establezca a partir de qué fecha tiene rigurosamente que pagarse la actualización en el incremento de las cuotas y de la desigualización la actualización y el pago de recorriptivo al primero de febrero se dio en la catorcena 19 esto ustedes lo pueden checar en sus formatos ya les dije cómo se van a internet ponen sus inversiones en centro se van a cuotas deducciones de jubilaciones abren con sus claves y si no tienen la consiguen ahí mismo y checan váyanse al 2010 y se van a dar cuenta que el pago del reto activo y la realización de la cuota diaria de jubilación ocurrió en la catorcena 19 para el 2011 fue en la catorcena 13 para el 2012 fue en la catorcena 9 para el 2013 fue en la catorcena 7 y como ya se ha informado para este año va a operar la catorcena 7 que comienza a partir del día 7 del mes de abril si ellos advierten que tienen una correlación de fuerzas no solamente legislativo que tiene la mayoría sino a nivel de lo que la gente demanda y rechaza a nivel nacional va a dar ese espacio entonces estamos en una coyuntura extremadamente delicada que nos obliga a mantener tensas nuestras fuerzas y abriéndonos a la participación con muchos otros jubilados pensionados adultos mayores a nivel nacional ese es el propósito de lo que actualmente se denomina la Confederación Nacional de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana y por supuesto se está haciendo un primer planteamiento de tener relación con las diferentes fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores para garantir del riesgo que nosotros reconocemos al haber aprobado de manera precipitada deliberada golosa esa ley de presión universal y de seguro de desempleo entonces por supuesto esto no va a ser una acción uniflexiva una acción mal organizada se están preparando las iniciativas y las propuestas en los planteamientos en la de acción de tal manera que no sea solamente una acción reducida a la movilización a la participación de los criminales del Sindicato Mexical de la Cámara en la Confederación por fortuna en este último periodo se han incorporado organizaciones sindicales del peso por ejemplo para asistir sobre la vida de compañeros cambiarios de compañeros jubilados de la Cámara de la Nación de compañeros jubilados de Petróleos de México en fin se han venido fortaleciendo las filas y está en la misma está la intención de todos nosotros que podamos tejer una política de relación de alianza de apoyos libres con muchas otras organizaciones de pensionados y de jubilados a nivel nacional particularmente aquí en el Distrito Federal para que los actos que surjan de consenso sean actos en donde haya una participación multitudinaria de pensionados de jubilados y no solamente jubilados del Sindicato Mexicano de Ejercice nosotros nos estamos también a la resistencia por esa participación de ustedes y claro también reconociendo todo ese apoyo que se ha brindado por parte de ustedes dando esa apuesta sindical para estar donde estamos lo ha exterrado muchas veces nuestro Secretario Federal de que con los que han apoyado y han respaldado que tienen conciencia y que valoran a su sindicato y que valoran lo que tienen cada de ustedes cada 14 días como acaba de pasar su ahorro que bendito Dios lo siguen cobrando compañeros ha sido gracias a su participación y apoyo y también como lo mencionaba nuestro compañero Magdalena sigamos dando esa apuntación sigamos dando esa apuntación en esta recta final compañeros es muy importante que en estos momentos nos mantenamos unidos fortalecidos cada uno de nosotros como jubilados apoyando a nuestros compañeros de la resistencia y nuestros compañeros de la resistencia a cada uno de ustedes a muchos de ustedes que vivieron aquí esa gran organización del 18 de marzo una gran participación de todos nosotros los electricistas y también de nuestras horas de ganas que se han sumado a la nueva central de trabajadores y mencionarles a ustedes actividades que para mí también son muy importantes y ustedes las hacen el día 12 de febrero entregamos a nuestro secretario general para que lo entregara en la organización un proyecto de generación de lo que es nuestro sistema hidroeléctrico de Necaxa el día 15 de febrero hicimos una movilización ahí en Nueva Necaxa para llegar a la toma de protesta del presidente municipal que iba a tomar protesta para la redundancia y ahí entregamos este proyecto que el día de hoy lo tenemos donde hablamos de todo lo que representa Necaxa nuestras plantas de generación y preparamos este estudio respecto a lo que es el sistema hidráulico respecto a lo que es el sistema eléctrico lo que son nuestras subestaciones y lo que son todos los recursos presentando la plantilla mencionándoles a ellos que a partir del 6 de diciembre de 1905 por primera vez en día de energía eléctrica y hoy vemos que nuestra capacidad de generación la teníamos hasta el 95% en este sentido para nosotros es muy importante presentar todo este proyecto y respaldarlo como se tiene presentando dentro del proyecto de organización laboral de los 3.500 compañeros que entran en el aspecto de generación hablamos de 66 643 trabajadores en el aspecto de cubrir la plantilla entramos este 16 de marzo a nuestras instalaciones más de mil compañeros de las familias entramos a nuestras instalaciones y lo que encontramos es que nada más están maquilladas que nada más están pintadas chapeadas pero realmente lo que es el sistema hidráulico lo tenemos en malas condiciones esto lo menciono porque nos lo pidió el secretario general que se preparara este proyecto para presentarlo en gobernación presentarlo en la Secretaría de Energía y presentarlo con el director de la Conagua también hemos estado haciendo las gestiones en el estado de Puebla ya con los diputados con el propio presidente y próximamente tener una reunión con el gobernador les planteamos a ellos lo que representa NECAXA y lo que sigue dando un costo en números para no estar agarrados en números importantes de lo que representa nuestra generación hasta el 2009 de lo que nosotros representamos como trabajadores con la mano calificada la mano de obra reconocida y hablábamos de lo que se está generando en NECAXA independientemente de las condiciones que hoy ya está después del 2009 estábamos generando más de 850 millones de kilowatts transformados al precio que lo vendíamos en ese entonces de un precio de 42 centavos hablamos de 1200 millones de pesos anuales de ahí que vaya el costo de más de 6 millones de pesos para los trabajadores y que de ahí partamos con un gasto de explotación de 300 más de 300 millones con un gasto de inversión de 120 millones todavía nos queda una ganancia de 475 millones con la generación que tenemos en NECAXA ¿qué estamos demostrando con eso? que nuestras plantas son rentables que nuestras plantas lo único que requieren es el agua y hoy que acabamos de hacer un recorrido con nuestros compañeros jubilados aquí está un compañero Nicolás Rubén que nos ha apoyado y nos ha respaldado allá en nuestra división hemos encontrado que en nuestra tercera división en lo que son las tomas desde Boyotra Amola Sepuela la 11 la 12 la 13 hasta llegar a la 16 la 17 y la 26 nos encontramos que nuestras tomas están completamente desolvadas Río arriba entra no está entrando ya los túneles lo que pasa igual en la toma 17 nuestros canales están desbordados y eso es lo que nosotros estamos presionándole también al gobierno porque como vemos y nos hemos dado cuenta que durante todo este tiempo nosotros deseneramos la confianza a los usuarios en darles el suministro de energía y jamás tuvieron los problemas que hoy se están viviendo a más de cuatro años y que hoy nosotros exigimos y le pedimos al gobierno y a los gobiernos de los estados y los congresos que volteen en esa condición para poder resolver ese conflicto que nosotros los trabajadores estamos puestos para que a la hora que nos digan regresar a trabajar resolver todo este problema que no han podido aquellos que dijeron que eran de clase mundial y hoy con hechos con documentos con un video y todo tenemos todas las atas para demostrarle a aquellos que entraran a nuestras instalaciones como un claro ejemplo en la casa como Alameda como Tepustepé como San Miguel Alfonso como Juan Dodo como nuestras plantas de lechería como Pintas de Otanube TurboGaz que están completamente abandonados simplemente están maquilladas pero realmente no están en su potencial que deben estar lo mismo pasa en nuestros propios centros de trabajo como el que se hizo en 18 para darnos cuenta que nada más están saqueadas y que los contratistas lo único que van a buscar es entregar y entregar al usuario presionando los demás servicios como se viene en la ANGEL el robo la presión la intimidación y todas las condiciones que se están viviendo por eso yo creo que ahorita en estos momentos lo más importante de todo esto es que cerremos filas en este aspecto para poder lograr todos nuestros objetivos por eso es muy importante que valoremos en dónde estamos parados quién nos ha representado hasta el día de hoy quién nos sigue criando quién sigue dando la cara o por comunidades del gobierno habría muchas para decir hay tantos millones de pesos y váyanse a un exilio político pero aquí no somos traidores aquí el secretario general nos ha dicho falleció su esposa y aquí se levantó y aquí estuvo falleció su padre y aquí está levantado firme defendiendo a los compañeros y a los unidades porque en su momento lo decía yo tengo un padre y no podemos ser liderados compañeros no podemos ser a veces de más pocos alumnos en su posición no compañeros nuestro sindicato habla sentido gracias a la participación de cada uno de ustedes de nuestras propias esposas de nuestros propios hijos de nuestros compañeros de la resistencia de nuestros compañeros unilados de la dirección del sindicato pero sobre todo por nuestro secretario general Martínez Más Amor yo quiero resaltar pedido por conocimiento y un aplauso a un buen sindicalista a un buen sindicalista a nuestro compañero José Antonio Más Amor lo sabes decía nuestro compañero secretario general de 36 Francisco Moreña Pueden pasar muchas cosas con varias carteras compañeros no sabemos qué pasa pero lo más importante es lo que pase con nuestro compañero secretario general si le va bien al secretario general le va bien al sindicato mexicano de electricistas y eso eso tenemos que tenerlo presentes todos esto tiene que pasar y tiene que pasar lo mejor para nuestra heroica organización que se llama sindicato mexicano de electricistas compañeros hemos hecho lo necesario y miren ustedes que estamos haciendo lo posible pero cuando menos imaginemos estoy seguro que estaremos haciendo lo imposible los que muchos aquellos los traidores los enemigos con un acta de destrucción que perfilaron hacia nosotros a menos de atancarles el frío con el regreso de nuestro trabajo con que saquemos las pensiones para los que se van los que van a tener este beneficio pero miren ustedes compañeros aquí es de mucha fortaleza así es que compañeros no nos desplegamos de cosas malas nuestros sindicatos tienen mucho muchas cosas tan importantes con su presencia compañeros jubilados miren ustedes cuán importantes que estén aquí y a nombre de los que están pidiendo el grupo que son muchos sí son tantos que a veces cansan a veces desagudio pero saben ustedes que se pesa esa moneda cuando llegan a sus casas la alegría de sus hijos y de su esposo porque va a dar recursos para el alimento y eso se lo deben a ustedes compañeros a cada uno de ustedes cuando dan una moneda y esa moneda que ustedes expulan va a circular y va a regresar va a regresar compañeros porque da mucha bendición a cada una de las familias de todos los compañeros que nos mantenemos en esta digna resistencia compañeros así es que llama a la reflexión llama a una profunda reflexión compañeros y nos han hecho conscientes a todos ustedes mujeres gracias por todo lo que nos han dado por todo lo que han dado al sindicato mexicano y ustedes son un pilar fundamental cuando alguno de la resistencia que audica muere el sindicato tiembla tiembla el sindicato porque esa fuerza de un solo hombre basta para dedicar al sindicato por eso ni más alto reconocimiento compañeros fulgados ni más alto reconocimiento a todos a cada uno de ustedes hay que hablar con los compañeros con todos y darle peso al secretario general cuando se dan las pensiones parece que estamos al más alto nivel hablando y que bastaba como decía el líder en su discurso bastaba antes que los pueblos indígenas con solo la palabra con tan solo la palabra sin firmar nada y que se dieran las pensiones no importa lo que digan los medios de comunicación no importa lo que digan nuestra fe hay que quitarle peso al secretario general y hay que tener la fe la confianza de que vamos a lograr en unas horas en unos días ese anhelado beneficio para nuestros compañeros su jubilación yo pido compañeros que por ellos por todos los que han parecido por mis compañeros que están en el bote por los que están y están en las plazas públicas en el transporte por ellos mantenemos la esperanza firme firme compañeros hasta alcanzar la verdad la gloria porque así será ellos tienen el poder el dinero compañeros pero no tienen la voluntad del pueblo ellos tienen la ley de ese lado pero no tienen así la justicia ellos tienen a los medios de comunicación masiva pero no tienen la verdad ellos tienen las armas y los pueden detenir pero no por ello obtendrán el triunfo el triunfo es y será el significado mexicano de los egresistas ¡Viva el grupo de estudiantes! ¡Viva la asistencia! ¡Viva el significado mexicano de los egresistas! ¡Viva nuestros compañeros secretarios federales! ¡Viva nuestros compañeros! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador ESME 1914 ¡Viva los egresistas!